Oe 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 ¿Será que tienen fuerza para brincar un rato? Oe 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 O se cansaron ya Seguros Seguros Todo el mundo arriba Oe 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 Confiaré en lo que creo Todo es posible Confía, confía Todo el tiempo de noche y de día Porque para aquel que cree Todo es posible Que no se te acabe el combustible De Jesús nunca te alejes Siga adelante, yo sé que no puedes Como dice ¡Oe, oe, oe! ¡Libre! ¡Oe, oe! ¡Samos! ¡Por su! ¡Gracia! ¡Celebra! 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 ¡Yúnate a la fiesta! ¡Celebra! 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 ¡Celebra con un merdero! Porque soy libre ¡Celebra! ¡Celebra! ¡Colviare con un merdero! ¡Celebra con un merdero! ¡Anímate! ¡Hey! ¡Alégrate! ¡Ven, gózate! ¡Celebra! ¡Hey! ¡Anímate! ¡Hey! ¡Alégrate! ¡Hey! ¡Ven, gózate! ¡Una bulla pa' Jesús fuerte! ¡Hey! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Cómo dice! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Oh, eh, oh, eh! Los que no se avergüenzan del evangelio Porque es poder de Dios Que te han un grito de victoria